Hola familia, vamos a hablar bien rapidito acerca de la bolsa de valores y en específico en el día de hoy que hubo un gran aumento especialmente en Tesla de más de 8% adicionándole 85 billones de dólares que para que tengan una idea 85 billones de dólares adicionado al market cap de Tesla es más que el market cap total de la compañía Ford entonces lo que debería llamarnos la atención es lo fácil que es manipular el mercado y no en un mal sentido sino a modo general, como cultura general, como sociedad deberíamos mirarlo como Warren Buffet o Charlie Munger que para mí son de las dos mentes en inversiones más brillantes que ha habido en la historia sobre todo, después de que se han comido el millo un poco con el tema del Bitcoin, se les fue esto se les fue y todavía no lo han aceptado nunca se sabe quizá en dos días el tema del Bitcoin sea un flip-flop y se vaya al toilet por completo y ellos hayan tenido razón pero todo parece indicar que a ellos se les fue el barco con el tema de la criptomoneda entonces vamos a hablar un poco de la manipulación del mercado y de lo que sucedió en el día de hoy Tesla anunció de que iban a hacer un stock split y eso era con el fin de pagarle dividendo a los stockholders para ponerlo sencillo que le iban a pagar un dividendo o parte del flujo de caja de la compañía a las personas que tienen acciones hoy subió creo que a más de $1,060 dólares la acción algo así y para que tengan una idea en agosto del 2020 me parece Tesla hizo un stock split ese stock split de 5 en 1 dividió la acción en 5 pedazos y luego de ese stock split en alrededor de 18 meses la acción ha alcanzado un retorno de 100% para que tengan una idea del retorno regular del mercado es alrededor de 10% anual por lo tanto 100% en 18 meses es una cifra bastante considerada entonces ahora viene Tesla y plantea después de 18 meses otro stock split y por supuesto como bien sabemos la acción subió en un solo día 8% ahora yo te pregunto a ti si la compañía en sí no hizo un descubrimiento nuevo acerca de un carro acerca de una batería acerca de una tecnología innovadora porque la acción sube 8% y es por la manipulación que no es que sea negativa es que simplemente funciona de esa manera lo que lamentablemente la palabra manipulación de la manera que yo lo veo se ve un poco negativa pero no es ese el caso pero es para que vean lo sencillo que es alterar el mercado y eso lamentablemente es lo mismo para arriba que para abajo y esa es una de las razones por la que yo no soy un amante de la bolsa de valores en primer lugar para mí los bienes raíces son sin duda alguna el primer lugar a pesar de que yo estoy 100% seguro de que eso va a cambiar en mi caso personal en el futuro por la situación financiera y ahí llegaremos el punto es que Amazon y Google también lo lo pronunciaron pero por qué sube tanto la acción en décadas anteriores o en años anteriores quizá no sean ni décadas el stock split era necesario porque a las compañías les hacía falta que las acciones fueran compradas obligatoriamente de forma completa sin embargo ya hace muchos años las compras de acciones se pueden hacer fraccionales y por eso tú puedes comprar una acción de mil dólares con solamente 100 dólares simplemente vas a obtener una fracción de la acción entonces si ya tenemos una compra de acción democratizada que todo el mundo que se lo proponga puede comprar cualquier acción porque esto tiene una influencia y es número uno por la mentalidad la cultura la sociedad y número dos uno de los factores más importantes que cuando la acción está bajita tiene mucho más movimiento institucional que significa que todos los fondos mutuos y todas las compañías de equidad privada que manejan inversiones toman las compañías con acciones más bajas compañías con muy buenas valoraciones por supuesto pero con acciones con un precio un valor más bajo y les es mucho más fácil por múltiples razones de canjear con esa acción y por lo tanto hace que la compraventa de la acción sea más popular y eso atrae más inversores y eso hace que la acción suba ahora yo te pregunto a ti si nada fundamental ha cambiado en Tesla ¿crees que el aumento de 8% el día de hoy es sostenible? y quiero explicarte que yo soy amante de Tesla yo tengo inversiones personalmente en Tesla pero quisiera saber tu opinión al respecto porque a mí siempre me ha causado duda y sobre todo después de que les digo siempre de que yo soy para ventaja o desventaja yo soy una persona que le gustan las cosas seguras aburridas etcétera etcétera y por lo tanto Warren Buffett y Charlie Munger para mí son uno de los inversores más grandes que hay y a mí me gusta mucho seguir los consejos de ellos y entonces ellos siempre dicen algo muy 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 importante ellos dicen no compres una acción o mejor dicho no analices una acción analiza una compañía con eso dicho si la compañía no cambió nada fundamental de su modelo de negocio sino que fue un anuncio de un cambio en la acción es sostenible un aumento de 8% en un día o crees que mañana Tesla va a bajar dame tu opinión personal y para todo aquel que vea las compras y las ventas que hago yo de manera regular en el mercado voy a dejar en la descripción del video mi enlace a la patrocinadora del video se llama Public que está dando a